Estimados amigos, les saluda Amado García, deseando todo más que bien, aprovechando acá la oportunidad para invitarles a participar en la carrera de la luz y el sonido, a realizarse el día 15 de octubre a partir de las 7.30 en la avenida Reforma, en las distancias de 5 o 10 kilómetros para las categorías libre y máster. Así que invitados cordialmente para participar haciendo deporte y apoyando una noble causa.